El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el jueves que asistirá a la Cumbre de las Américas, que se celebra el 13 y 14 de abril en Lima. El gobierno peruano ha dicho que la presencia del venezolano no será bienvenida. ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas. El pasado martes, en el marco de una reunión de cancilleres del llamado Grupo de Lima, el gobierno peruano retiró a Maduro la invitación. Pero el mandatario venezolano dijo haber recibido el miércoles una carta de su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski. La decena de países del Grupo de Lima pidieron el martes al gobierno venezolano reconsiderar la fecha del 22 de abril, para la celebración de las elecciones presidenciales por adelantado, por considerar que no hay garantías para unos comicios libres y justos, con la participación de los opositores. Es un grupo que existe y no existe, que saca comunicados y que pretende que lo que ellos sacan sean órdenes para que nosotros en Venezuela las cumplimos. Maduro se dijo listo para ganar la presidencia de Venezuela con 10 millones de votos y aseguró que quiere ganar enfrentándose a un candidato opositor. Además habló de las sanciones sobre el petróleo venezolano que Estados Unidos ha sugerido y las llamó medidas ilegales e inconvenientes para los intereses de los estadounidenses y de Venezuela. Aseguró que sería un gran error en política internacional del presidente Donald Trump.